La situación de Araceli tiene muy preocupada a Rigo, a sus familiares y amigos, ya que esta mujer es sumida en una depresión. Para el próximo episodio vemos cómo ella le pregunta la fecha a Rigo. Rigo se emociona porque por fin vuelve a hablar después de mucho tiempo. Michelle le comenta a su mamá que va a ver la clásica de Urrao y que sería muy bueno ir. Esta le dice que mucho cuidado con escaparse, pues ella sabe que los problemas de seguridad en Urrao están muy graves, así que es un peligro que su hija esté en este lugar. Tiberio llama a Berenice muy efusivo y le dice que necesita hablar con ella inmediatamente porque es algo muy importante, pues él está muy emocionado con el beso que se dieron. Luego vemos al nuevo comandante dando órdenes de que quieren saber qué es Rigo diariamente, que quiere que lo diga en 24 horas, a dónde va, a dónde vienen, por todos lados Rigo estaría corriendo un grave peligro en esta situación. ¿Y ustedes qué opinan de esto? Déjenmelo saber por supuesto en los comentarios. Gracias por ver el video.